La Asamblea de Nariño realizó el debate a la salud. Aunque el departamento muestra un crecimiento en la red de atención pública, las cifras de deudas de las EPS al sistema tienen en riesgo la prestación del servicio. En la Duma Departamental se dio a conocer el panorama financiero y administrativo de la red de hospitales, clínicas, centros y puestos de salud del departamento. La diputada citante entregó varias cifras e indicadores que son revisadas por la ciudadanía. Citamos al señor gobernador a un debate de control político, teniendo en cuenta todo lo que se habla de la salud, que el sistema de salud en el departamento de Nariño está en crisis. Hoy la verdad estuvieron los diferentes gerentes de las empresas sociales del Estado, el gerente del hospital departamental, quien nos da un parte de tranquilidad, donde nos da a conocer que tiene una utilidad de más de 12 mil millones de pesos. El gerente del hospital civil de Ipiales, donde de igual manera nos da un parte de tranquilidad, donde nos comenta que tiene un superávit de 7 mil millones de pesos. El CEANI, que es una empresa social del Estado, donde ha venido en crecimiento. En el caso del hospital universitario departamental, la cartera vigente supera los 116 mil millones de pesos, con una recuperación casi inmediata de 50 mil millones por parte de EPS activas y en operación. Tenemos una deuda muy grande con la colaboración que ha tenido nuestro señor gobernador, el doctor John Rojas, quien nos ha dotado de elementos de protección personal que brindan seguridad en la atención para nuestros colaboradores cuando atienden a los pacientes afectados del COVID-19. Además tuvimos la donación de equipos de ventilación mecánica que pues obviamente nos ayudaron mucho para salvar vidas. En el caso de CEANI se muestra una importante recuperación económica después de varios meses de pandemia y el cierre de varios servicios especializados. Toda la ciudadanía darles un aliento, sobre todo el tema de la salud de nuestro departamento de Nariño, sobre todo en nuestra institución de CEANI, en donde nosotros podemos presentar un informe de un balance financiero que hasta la fecha hemos llegado a una buena depuración de cartera con todas nuestras entidades de las EAPB, en donde dicen a nivel nacional que la crisis de la salud está totalmente en la UCI, pero dándonos cuenta aquí en el departamento de Nariño y en nuestra institución en CEANI contamos con una cartera corriente en donde las entidades como la CAPB nos han estado pagando oportunamente. El Hospital Civil de Ipiales presentó un balance positivo con utilidades en su informe financiero que le permite seguir operando a pesar de las altas deudas de las EPS con el sistema de salud y el aumento considerable de la capacidad de atención para los pacientes. Fuimos invitados a este debate por la invitación de la Asamblea Departamental, realmente fue un resumen de la situación financiera del Hospital Civil de Ipiales, para nosotros mostrar los datos con toda la veracidad del caso y manifestarles que dentro del comportamiento, dentro de ese ejercicio financiero, estamos para el 2021, cerramos la vigencia con una utilidad por encima de los 7 mil millones, dando unos resultados positivos y favorables en lo que concierne a la prestación de los servicios allá en la ciudad de Ipiales. Los diputados mostrando su preocupación por la liquidación de EPS como Comeba, Confamiliar y Medimás, que han generado graves afectaciones a la atención de la ciudadanía, solicitaron además una especial revisión al proceso de intervención de Ensanar. Y eso no tiene sentido, porque la idea no es empezar a cerrar las empresas, ya se fue Comeba, se fue Confamiliar, Medimás, de igual manera Salucot, Caprecon, es decir, una cantidad de empresas que tenían unos números importantes de usuarios. Y lo segundo, lo que yo he manifestado aquí, en el seno de la Asamblea, es de que se está pasando una gran cantidad de usuarios a otras empresas que no tienen la capacidad resolutiva para poder atender a tanto usuario. Es decir, en cada uno de los municipios debería haber una empresa antes de que empiece a funcionar. Ejemplo, si se pasó tantos usuarios a Sanitas, pero hay muchos usuarios de los municipios, es que Sanitas tiene que colocar una oficina en cada uno de los municipios para que los usuarios puedan solicitar su atención médica. El gobernador de Nariño dijo que se hace un estricto proceso de seguimiento y vigilancia del sistema público de salud. Además, anunció una importante inversión de recursos para recuperar hospitales en los municipios de la costa pacífica nariñense. Fortalecimiento del sistema de salud, pasar de 147 camas de cuidados intensivos a más de 300. Fortalecimiento también a las heces municipales entregándoles su ambulancia, tanto terrestre como acuática. Fortalecimos también con elementos de bioseguridad al sistema de salud. Atendimos la pandemia con responsabilidad y también las decisiones que ustedes han mirado y escucharon a los hospitales. El hospital departamental genera utilidad, que quede muy claro, es un hospital que tiene todas las condiciones para seguir adelante, que tiene problemas de la cartera, pero eso son iguales en todos los hospitales, pero no afecta en nada el tema financiero. Pues vamos a seguir en las gestiones de cartera. Lo propio también sucedió con el hospital civil de Ipiales, que genera utilidad a más de 7 mil millones de pesos, también haciendo un buen ejercicio en el tema de CEANI, es un tema bastante difícil que él vivió. En medio de la pandemia fueron suspendidas todas las fisioterapias, pero ahí está ya hoy una diversificación en los servicios y va a seguir adelante. La asamblea seguirá de cerca el funcionamiento de la salud en hospitales como el Eduardo Santos de la Unión, que hoy presenta un grave déficit, con afectación directa en la atención de pacientes. Se espera un informe financiero completo para determinar la cifra real de deudas y cartera vigente, otra difícil cobro que tienen las empresas prestadoras de salud intermediarias entre el sistema y los pacientes en todo el departamento de Nariño.